¿Dónde estás que no te veo? Bueno, te damos gracias en esta preciosa tarde, bendecimos este día, bendecimos el nuevo canal de televisión, Señor, para el mundo, la familia bendecida por el Señor. ¿Cómo se llama, Mateo? Teba TV. Así es de que pueden entrar a ver tebatv.org. Bienvenidos. Ah, y todos dicen? Amén.